¡Buenas noches! ¿Cómo Dice? ¡Cómo Dice siempre! Y nada más seguir nuestra sola Y nada más seguir su sueño Y nada más seguir nuestra sola Y nada más que seguir nuestra sola ¡Buenas noches! No sombras de ver, quizás mañana estresando me verás Y si me dices qué amor me esperas, de la luz que siempre encontrará Y si me dices qué amor me esperas, de la luz que siempre encontrará Y si me dices qué amor me esperas, de la luz que siempre encontrará Y si me dices qué amor me esperas, de la luz que siempre encontrará Un aplauso para todos y todos ustedes, aquí en el centro de la ciudad No sombras de ver, quizás mañana estresando me gustan Desde arriba, 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 esto vamos a ver No sombras de ver, quizás mañana estresando me esperas Y si me dices que en tu amor no te esperas ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Cuando te das más besos! ¡Cuando te das más besos! ¡Un grito de historia, mujeres! ¡Vamos a hablar, mujeres! ¡Suscríbete al canal!